La Comisión de Derechos Humanos En el Zócalo desde el lunes, acordaron su retiro. Durante el encuentro, se les reiteró la inexistencia de las 330 plazas que demandan, así como la falta de suficiencia presupuestal para ese mismo fin. También, acordaron que una vez que la Contraloría emita su resolución sobre la Auditoría que realiza en torno a la contratación de personal técnico operativo del heroico Cuerpo de Bomberos, se revisará cada expediente y perfil para determinar lo conducente. El gobierno de la ciudad reiteró su apertura al diálogo permanente con las y los ciudadanos en respeto a sus derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México.